para mí tuvo que haber sido demasiado un momento feliz por estar abriendo este pedo y está haciendo que si el peor infierno porque me tienen acribillado un poco de gente que no me conoce producto de que un pana, que quiero mucho, lo que hizo fue potenciar todas las vainas que se desprendieron de este video Bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela de Nada Feliz domingo, ¿cómo estás? Espero la estés pasando muy bien, no tan bien como la gente que vio el documental muchas gracias por todos esos comentarios, ya sé que lo estrenamos hace una semana, pero estamos muy orgullosos de eso te queremos mucho, es domingo muy de Europa, por cierto, rápidamente voy a salir de esto ya Barcelona está agotado, Tenerife está agotado, Valencia estaba por agotarse cuando estoy grabando esto Madrid estaba por agotarse y nos vemos en Berlín, nos vemos en Oporto y Dublín que también estaba por agotarse los quiero mucho, muchas gracias por eso y yo me sumo a eso mismo y digo que en menos de un mes empieza mi gira y voy a estar en Nashville, Atlanta, Salt Lake City Chicago, Washington, Nueva York, Boston, Dallas, Houston, Austin, Orlando y Miami eso es en el mes de abril, ChrisAndrade.com y NachoRed.com, que por cierto, renové la página bien arrecha yo lo que les podría decir es que vayan a comer a Chop Chop en Caracas, Venezuela abrí un restaurante, está en el Zambil de la Candelaria ya en este momento creo que ya estamos cerca de cumplir el primer mes ya se agotó el pollo y nos fue increíble, nos ha ido muy muy bien así que gracias a la gente que ha comido Chop Chop igual si no lo has probado nunca, lánzate al Zambil de la Candelaria ¿Cuál es el mejor plato de Chop Chop ahorita según tu criterio? Lomito Samui Samui, lo que habíamos dicho que era de Samui no ha cambiado Lomito Samui del top no ha cambiado ¿Ustedes se acuerdan cuando eran niños perseguir al camión del helado? o al señor que vendía el helado, el haitiano el heladero el haitiano el camión de helado el camioncito pues, el carrito mi mamá le silbaba desde arriba para que se frene y este sonido para la canción pero ustedes recuerdan porque yo empecé a cantar la canción porque me salió un clip del que estaban hablando de eso pero yo me acuerdo que en mi edificio decían todos los perros piden perdón menos tu madre, perro cagón eso era una vaina que era de mi edificio ¿Saltan las letras de esa canción? Ajá Los lyrics secretos Los lyrics undercover Nunca lo había escuchado Nunca lo había escuchado Y nunca le han dicho Pero ya, cántala Todos los perros piden perdón menos tu madre, perro cagón ¿Qué es eso? ¿Nunca la escuchabas? Me parece rechísimo Ojalá sea verdad No, a lo mejor era una joda y todas las zonas tienen sus jodas autóctonas A mí me molaría mierda era cuando sacaban los videos por ejemplo en los mundiales que se seleccionan a Trinidad y Tobago y le ponían así que el himno Sí, vale El signo me volvía No me parece En Haití hay tremendo peo prendido ahorita porque se metieron en las cárceles Ah, mira pero tú eres el de Dung, ¿no? Ah, soy un fremen, sí Fremen Es un semen Está bien Te ha gustado Te ha quedado bien Este Pero recordé eso y recordé que en Venezuela había dos heladerías, ¿no? Sí No sé si todavía existen F3 Dos marcas Una de esas aquí se llama Holanda Lo mejor helado de chocolate del mundo No, y en otros lados se llama diferente Pero es que ese es un compendio que compró Está Holanda, coño, ¿cómo se llama en Chile? Se me olvidó Bueno, era otro nombre también En Europa está ¿Por qué pasa eso? Porque es como Es la marca mundial Y es como el banco provincial en Venezuela Que en verdad es BBVA Bueno, las farmacias Benavides acá En México En Chile Es farmacias ahumadas Me puedo acordar De los heladeros haitianos Que por mi casa Había como un centro de distribución de Tío Rico, ¿no? Y se hacían filas, marico, de haitianos Que supongo que te alquilan el carrito Y compras los helados Y los metes ahí Y los vendes después, ¿no? Pero me puedo acordar Que en verdad eran buleados por la zona, pues Se metían con ellas Se metían con ellas El primer Masisi, masisi Que es como un marico Si lo ves bien Los heladeros eran El primer sistema de delivery Sí O sea, porque tal El bolso El carrito Antes era el bolsito Sí Es el caballo de Zodiac Se trasladó Pero y fíjate Esa Catiusca Catiusca Algo así Es el himno ¿De qué? ¿De Haití? De Rusia El himno de los helados Eso tiene un nombre Es como Ah, la melodía esa Eso es una himna De la Segunda Guerra Mundial O sea, que un viejo No compra helado Sino que se trauma No, ese himno Yo sé que es una himna soviética Que es como Catiusca Catiusca La canción seguro dice Que si nuestro señor Stalin nos va Pero, ¿sabes qué me da risa? Que es un buen eslogan en verdad Y evidentemente Tío Rico No sé si Ni siquiera Si existe todavía O bro A mamar que llegó Tío Rico A mamar que llegó Eso es un clásico Eso es un clásico Y eso es buen eslogan Contraste algo de eso O estoy inventando Pura mierda A ver La melodía de los heladeros Pero eso no hay Era venezolano y ya Eso era F o era Tío Rico Voy a tener que reproducirla Creo que es venezolano Estrictamente Eso es como Se compran de México Exacto Pero hecho en Venezuela O sea, es venezolano Autóricamente Y el Tliki, 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 tliki Claro Que era el tliki, tliki Claro Y uno iba para allá Y entonces Y uno chiquitico Te metía Mamá, me pongo un helado así Pero magnum no Caro Carísimo Y uno chiquitico Se metía dentro Inclusive Se metía en ese En ese ambiente polar Que tenían ya metido En ese polo Que tenían metido ahí Yo le decía siempre Dame hielo seco Ah, mira Para mí era ciencia fascinante Era riquísimo Tipo, ¿tenería hielo seco? ¿Qué dices tú? La marchantica de los helados F Era una canción De Dinamarca Llamada La Bella Durmiente Ah, mierda Ah, mierda Ok Bueno, se la Bella Durmiente se llamaba Catiusca Estuvo congelada la canción Estuvo congelada la canción Yo había leído Que se llamaba como Catiusca Algo así Catiusca Era una mina así Y era parte de la segunda guerra mundial Una mina de la segunda guerra mundial O sea, la de Tío Rico No sé No, yo creo que era Según el carrito del helado O sea, no tiene nada que ver Con las marcas O capaz no sabes googlear Que eso también es posible Uno nunca sabe Uno nunca sabe El maravilloso mundo de los helados Capaz no sabes usar internet Como el otro día me di cuenta Que no sabes usar el cine ¿Cómo te quedaste dormido viendo Doom? Me quedé dormido viendo Doom Eso no está bien, ¿no? Pero es que mira lo que pasó Ah, yo estuve a punto De que me dormí en la primera ¿Pero por aburrimiento O por comodidad? Por aburrimiento No te puedes Por comodidad Está difícil Mira, es que yo fui A casa de Chris antes Y me tomé cinco birras Y un vasito de anís No puedes ir borracho al cine ¿Cómo vas al cine en ese? Pero estaba emocionado Fue como que marico Voy ahí prendido de Doom Que arrecho y tal Esperando años por esto Y como que me lancé el VIP Por primera vez Nunca había ido Y me puse marico Absolutamente horizontal Y marico, sí No, pero es que Ah, es que te lanzaste en la cama Me lanzé en la cama No, pero la cama es poderosa Hay que evitar la cama En películas intensas O sea, yo nunca me he lanzado en la cama No, marico, mal, mal, mal O sea, yo me lanzo el VIP Que es silla que se abre Pero cama, cama, no No, lo que pasa es que Yo creo que él fue a ese Pero le dio botón hasta el fondo Ah, no Y lo convirtió en cama Hay unas camas Sí, hay unas nuevas que te venden Hay unas nuevas camas Camas malditas No puedes comprar una entrada Compras es la cama Y caben dos Una cama matrimonial Ah, una cama matrimonial O queen Y uno queda así chiquitico así Y le da el botón Para que te traigan No, marico En cine, en México Es cool Cine tiene que ser butaca No puede ser cama ni nada Pero te quedaste dormido en la butaca Me quedé dormido en la cama No, yo creo que estás en butaca Yo te vi la foto De la butaca, no de la cama Marico, no sabe ni siquiera Diferencia a la vaina Marico, pero yo estaba ahí Estuve ahí con mis pies así Pero está tu foto en Twitter No, pero estás ¿Tú le tuviste que dar así Para ponerte así? Sí, claro Esa es butaca Esa es butaca, pendejo Pero es butaca premium Es butaca premium Pero luego le das al otro Y bajé Te voy a decir algo Estás en la mitad Que hay uno vegetal ahí Ese modo vegetal Que hay ahí El chimbo es butaca No, 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 no La mitad es ese Y el pro es una cama Que es la que dice que es Cama matrimonial, marico Que está más abajo Pero sabes que Mira, para la gente que no sabe Y paga tú unas Unas tuzas Unas tuzas ahí Pero mira esto Para la gente que no sabe Para la gente que no sabe El cine en México Tiene como varias salas Tiene la premium Tiene la VIP Y tiene la normal Y tiene meseros Pero ellos no saben entender Que uno está en la película Marico Mira esto Pide Dale el botón ahí Pide una vaina Call Marico Y uno ahí Pola Y se escucha No, no, no No, no Marico Y uno ahí Sabes Como intentando Que ahora está en el cine Hacer un Intentando llevar el hilo De lo que está pasando Que es importante Porque son los primeros Cinco minutos de la película Claro Y el bicho este ¿Tiene club de puntos Cinépolis? No Cinépolis tiene que Contratar mudos Sí No, pero Meseros mudos Pilas porque puede salir mal Bueno, meseros Bueno, meseros Sin Sin Personajes vocales O sea Unos mimos Unos meseros mimos Ah, meseros mimos Coño No, o los O los mudos Pero depende de la película Si es así De un tipo Y el hilo Claro Eso sí es verdad Pero fíjate que Está mal la mano Los premios Oscar Vienen los premios Oscars No sé si este año Hubo años donde hacíamos episodios De los Oscars Este no creo que hagamos Porque en verdad Creo que no estamos tan Ahí con la línea editorial nueva Con lo que queremos hacer nuevo Pero coño Robaron a Franklin Birbues Mejor actor de reparto Se lo merecía Pero se ganó un par de premios De eso ¿Sí? Sí Pero no un Oscar ¿Me entiendes? No La gente habla mucho de Simón Yo no la he visto Tampoco Ustedes la vieron Yo la quiero ver La voy a asegurar La veré pronto Está en Netflix Me cuentan Me sorprendió que Un abrazo para Marcel Que es amigo de la casa Me sorprendió que Netflix Venezuela Tiene su propio ranking A mí también me sorprendió Lo vi en los stories De Marcel Y dije Mierda Qué loco ¿Pero estamos siendo Unos mamagüeos? No, está bien Maricos Si en Venezuela Todavía no hay Ni siquiera Claro, yo no sabía que había Cuando nos fuimos Cuando nos fuimos no había Claro, pero yo lo que digo Es como lo de Spotify Por eso es que yo Mi lógica fue como que Ah, ok Ya tiene su propio ente Localizador global Su propio mercado Y supongo yo que Me gustaría que Me gustaría que también Entre en otros rankings No, yo vi que está En ocho En el ranking de médicos Siempre vi que Unas vainas En ocho rankings del mundo Podridísimo No solamente en Venezuela Sí, ya está en otros Y me pareció bien cool eso Bueno, un saludo Muy bien Mira, este Bueno, nada Tenemos un tema hoy Interesantísimo Que es Escuela de Nace Que es de las redes sociales Creo que era Ahora Era ya hora de hacerle un episodio Pero ya es más Más que las que No solo de las redes sociales Sino de internet todo De internet en general ¿Qué pasa con internet, marico? ¿Por qué se dañó tanto la internet? Eso es una Es la pregunta Como para partir de algo Mi teoría Ah, tú tienes Yo tengo la respuesta Pongo una bandera soviética aquí Y un himno comunista aquí En este momento En este momento Por el Por la Por el capitalismo Capitalismo de plataforma De hecho Por los monopolios Eso es un término real Dentro de internet Por el exceso De codicia De las ¿Cómo se llama? De las grandes incorporaciones Claro que todo este Twitter, Facebook e Instagram Sabes Todo junto en una vaina Y nadie Nosotros no tengamos páginas web Por ejemplo Por el exceso de ads Ponme otra vez el ¿No crees que Que todo esto viene De que Los millennials Vivimos Absolutamente Todas las etapas de internet Y entonces Estamos un poco Agotados De De muchas vainas Que se han vivido Vivimos la mejor etapa Nosotros Hemos vivido todo Yo también creo Todo Lo peor Lo mejor Una etapa desregulada Hices tú Sí Que podías hacer lo que te diera La gana en internet Pero nadie Pero nadie era así de malo Tampoco en su mayoría Como ahorita que la gente Está bien chimba Eso tiene también Nosotros nos empezamos a educar En el lenguaje de internet Cuando Cuando apareció En nuestras vidas Y empezamos a Adaptarnos rápidamente A las vainas que ahorita Son más populares De primero Y nadie En verdad Estaba O sea Cuando había un desadaptado Como los millones Que hay hoy Era como que Mierda O te tenías que meter En la página De ese desadaptado Ajá ¿Ustedes se acuerdan De su primera Primera experiencia Así teniendo internet? Sí Yo también me acuerdo Perfecto O sea Lo mío fue En clase de computación Clase de computación En el colegio ¿Qué página? Tenía un profesor Que se llamaba Luis Ruiz Luis Ruiz Y era bien pana Y el bicho Nos empezó a meter Como en el mundo Del internet Tipo Créense su correo Hotmail Ah Yo me acuerdo Leopisorealmadrid Arroba hotmail.com El primer correo Lonatico61 Arroba hotmail Eso sabe Yo creo que Nosotros aquí Hicimos como El research De este tema Y Daniela hizo un buen trabajo Mandándonos unos artículos Que Algunos son bastante negativos Y otros algunos Más como que pintan Como es la realidad De internet hoy En comparación Hace 10 años ¿No? Y yo creo que Hay un punto real Que es que En algún momento De toda esta internet Que nosotros estamos viviendo Y nosotros somos también Víctimas de lo mismo Nos convertimos Todas las personas Que consumen internet Se convierten en Creadores de contenido también Claro Y eso empieza a cambiar El panorama De que es lo que uno consume Y como se comporta uno Demasiado ¿Me entiendes? Claro Sabes que para Como para caer En ese tema Al 100% Y para que haya Mucho contexto Para la gente Que capaz es un poquito Más joven Y puede que no No entiende El precedente De por qué Internet es así Por qué hay Tanta mierda Hay tanto odio Hay gente Que está renunciando A internet Creadores de contenido Que se están yendo Para el coño Porque ya No lo aguantan Hay unos ciclos Hay un ciclo De la internet Y de las redes sociales Burda e interesante Que tiene que ver Con lo que dijeron Al principio Que es todo este pedo De los ads Que es que al principio Facebook Que yo creería que Muy a pesar de que No es la primera red social Que existió Porque obviamente Estaba que si MySpace Estaba que si No sé HiFi No sé qué ICQ Fue la primera Que hizo Un O sea Marcó un estándar De cómo Esto es Un negocio real Al principio Las redes sociales Era que Vamos a ser amigos Vamos a compartir Vamos a conectarnos Con el mundo Vamos a tener Una experiencia distinta Puedes divertirte Porque hay contenido Sin censura Etcétera Luego vino La etapa de Ah marico Tenemos un poco De gente aquí Entonces vamos A sacarle plata Vamos a meterle Publicidad Vamos a clavarle Publicidad a la gente Para que Para que genera plata Y la tercera etapa Que es justamente La que ustedes Mencionaron al principio Es que Ya no es ni siquiera Aprovecharse De los usuarios Sino más bien Aprovecharse De los Socios comerciales De las marcas Entonces es ¿Sabes qué? Si tú quieres Que tu contenido ¿Tú no te acuerdas De una época En la que tú le dabas Like a una página En Facebook Y no te aparecía Contenido de esa página Nunca Dejó de aparecerte Contenido Sí Entonces era porque Facebook Lo que hacía Era obligar a las páginas A que te metieras En los ads No A que publicaras Más contenido Y más contenido Que Fueses hosteado Dentro de Facebook Y ahí fue cuando Empezó el pedo De Tienes que publicar Vainas De videos Pero videos Dentro de Facebook Que fue la era De cambiar a video Que tú te metías En una página Por ahí Que si TMZ Y que Ah vamos a esta noticia Y un video Una ladilla Entonces tenías que A darle play Para ver que Se murió Michael Jackson Brittany Murphy Que se yo Que después te acuerdas Que eso fue Un mega escándalo No fue con Cambridge Analytica Sino como que Tiempo después En el que Facebook Tuvo que confesar Que Que subían Que subían Demasiado Los Inflaban los números Inflaban los números Y eso hizo Que la gente Se diera cuenta Que demasiados periodistas Percieron su trabajo Por ejemplo Porque hubo Software que reemplazó Periodistas Que escriban un artículo Y este software Lo que hacía Era que recopilar El artículo Lo condensaba Y hacía un video Él solo Ah mierda Ok Entonces cuando Ese fue Text to video Se llamó ese peo Algo así Eso hizo que Páginas se fundieran Y que al final Era mentira Porque en verdad La gente no estaba Viendo esos videos Eso todavía pasa Una semi muerte Del blog Básicamente Lo que hizo Facebook O sea Porque Esa época En la que Tú ponías links Sí Las páginas Todos los blogs Ponían los links Para promocionar Sus artículos Esa vaina murió Con que Facebook Te empujaba A que tienes que montar Un video tú Y yo te voy a garantizar Que vas a tener Millones de views Y los tenías Pero resulta que El 60-80% De esos views Era mentira Sí Que es lo que dice Cris Que los bichos Admitieron Y todo el pedo De que marico Te inflamos los números Para que Tú Pepsi Pensaras que estabas Rompiendo bien Y a eso Súmale otra cosa Que también Que es un pedo Más moderno De la relación Plataforma Marca Que es que En este momento Ya se demostró El power Que tiene una vaina Como Facebook Por ejemplo Y Facebook Perfectamente Le puede decir A Pepsi O quien sea Le puede decir Mira Tú quieres ser La marca Que está más de moda En los próximos 5 años Yo lo puedo hacer Ahora No tienes idea Lo caro que es Yo puedo poner tu nombre Mamahuevo En el top of mind De todo el mundo Pero de verdad Que es como que La contraparte Más cómica De todo Porque eso fue Un fraude Y fue lo peor Pero ahora Ellos están en posibilidad Desde poner una marca Demasiada moda Un artista Demasiada moda O poner un presidente Por ejemplo Que es como que Lo que siempre Le han criticado A ese tipo de plataformas Y bueno Se armó Se destapó todo ese pedo Con la elección del 2016 Que es como que Marico Esta gente Está metida O sea Pueden Empujar literalmente Unas elecciones Mira aquí hay un Aquí hay un buen punto Que tiene Este Un artículo Del New Yorker Dice aquí La internet Como la conocíamos Antes era un lugar Donde consumíamos Posts Valga la redundancia Lo estoy traduciendo En mi cabeza Perdón Donde los humanos Posteábamos Y veíamos contenido Que hacían otros humanos ¿No? Otros digamos Compañeros de humanidad ¿No? Claro Los colegas Los colegas Pero aquí dice que Antes Por ejemplo Para condensar la idea Antes internet Pues solía ser Más desconocido Antes tú De repente Te empezabas Metías en un lugar Y llegabas a una página De tumblr de alguien O llegabas como que A un website De alguien Por ejemplo Maddox Por ejemplo Me acabo de acordar De Maddox Y de repente Era coño Como su mundo ¿Me entiendes? Y tú lo tripeabas Y tú entrabas en su mundo En su página de MySpace Era un mundo de alguien ¿Me entiendes? Los tumblers Tumblers Exacto Ese tipo de vainas Pero según lo que dice Este artículo O esta parte En verdad Estas experiencias Ya no están tan disponibles Como estaban hace una década En gran parte Porque ahora Todo está en manos De un puñado De plataformas O sea Tu página de TikTok O tu página de Twitter No es lo mismo Que si tú tuvieras tu blog Y no es lo mismo Como si tú tuvieras Tu mundo ¿Me entiendes? Claro Porque de hecho Inclusive lo que se hace Es replicar contenido No de hecho Hasta redirigir Perdón que te interrumpa Tipo Por ejemplo Una página web De Ponte la misma escuela Nada Tú te metes ¿Y qué tenemos ahí? Es Síguenos en Instagram Aquí tienes el video en YouTube O sea No hay como que No hay una independencia Del contenido Todo le pertenece A otras empresas A pesar de que lo creamos nosotros Y Tenerita es demasiado homogéneo Esa es la palabra Sí Mataron las comunidades Es muy homo Mataron las comunidades Antes Tú no sé En el 2008 Eras gay Y entonces salías de tu casa Porque tu familia Te No te paraba bola Porque Porque pues Le dabas asco Entonces tú ibas a Twitter Y encontraba gente Que te recibía Y te permitía Y te decía Marico aquí puedes publicar Y hablar de lo que te dé la gana Con experiencias de vida similar Y eso pasaba mucho O sea Con cualquier minoría Y así En las redes sociales Así fue que agarraron un auge O sea Era como un lugar Para ser comunidad Y para la gente Que se sentía sola Y todo este peo Y ahorita la cultura Y algoritmos Lo coló mierda todo también Y ahora es Vamos a matar las comunidades Ya Todo Que es lo que justamente Es ese peo Del capitalismo de plataforma Vamos a matar las comunidades Y El individuo Vale mucho más Porque el individuo Es mucho Es más fácil de persuadir Es más fácil De meter en un debatico En 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 mostrarle cosas Que odia Y que reaccione Entonces Eso Lo podemos utilizar Para fines políticos Y Por eso Marico Tú no le hablas ya a tus followers No Ya tú no le hablas a tus followers Tú le ha Tú lanzas una vaina Y Una piedra Y vamos a quien le cae Y entonces obviamente Por eso Hay tanto feedback De gente que tú ni conoces Y Y a veces dices Como que Marico ¿Por qué En dónde le cae? ¿Por qué cae en las manos? ¿Por qué la gente se molesta tanto? Porque dije que no me gustaba Doom ¿Sabes? ¿Por qué? Porque cayó Porque ya tú le hablas Marico Andas con un megáfono Hablándole a desconocidos Que ni te conocen En una plaza En una Caes en un radar Rarísimo Es como Es como la Tomando en cuenta El ejemplo del stand-up El stand-up es cool Porque tú llenas un show Tu sala De gente que Te conoce O capaz no te conoce Pero se tripea tu contenido Lo que sea Tienes tu público O estaban borrachos Y pasando por la puerta Exactamente Pero si tú te pones A hacer stand-up En un lugar Donde nadie te conoce Probablemente no le caigas bien A nadie Por ejemplo ¿Sabes? Tipo una plaza O sea, eso es un buen ejemplo Te lo tienes que ganar Te lo tienes que ganar Pero también es como una ladilla Sí Y además no solamente eso Sino que ahorita el internet Está premiando La interacción Y la gente se está dando cuenta Muy Creerían que Porque es inteligente Pero es primera capa Que generar arrechera Genera demasiada interacción ¿Sabes quién lo explica muy fino? El canal este Ina Nutshell ¿Cuál es ese? Que es como animado Ah, como un Curse Gats Una vez no se parece Curse Gats y Ina Nutshell Ellos tienen un video Que es como que Internet está peor que nunca Y te explica Lo que son los filtros de burbuja Que es que Tú antes Tú le dabas like Lo que dije ahorita Como que tú le dabas like A una página Y te metías en una burbuja Porque consumías Lo que te gustaba Entonces ya tú Tú generabas un patrón Una opinión Basado en tus gustos Y en lo que Y en tu conducta en internet Pero ahora eso es al revés Ahora es afuera Que tienes eso Que es que tu burbuja Es la vida real Es que tus amigos Cercanos Es la gente Con la que tú te Tú pudieses compartir algo Que No lo había pensado Que Coño Con lo que te sientes seguro En confianza Y más bien en internet Ahora es como que Ya me da miedo O sea Sí porque Eso va de la mano Con este párrafo Que es el que a mí más me gustó De este artículo Que aquí hice De la mano con eso Postear en redes Ya se convirtió en algo Muy poco casual Estos días Contrario a antes ¿No? Que era como casual Tú te tomas una foto Y la subida No ahorita es estratégico Ponías un tweet Entonces Aquí dice Ya hemos visto las ramificaciones De este Que se ha borrado la frontera Entre nuestras vidas físicas Y digitales Dice aquí ¿No? ¿En qué sentido? Instagram Fue el primero En el que hizo que Por ejemplo Tú eres tú Tú eres Básicamente Un personaje De ti mismo Es decir Tú no eres Puedes hacer una exageración De tu propia personalidad Y de repente Lo hemos visto Que es como Ya no vale Con una selfie Por ejemplo Como en Facebook Sino que ahora En los videos Sale todo tu cuerpo Salen tus manerismos Tu forma de hablar Esta forma de TikTok Que es poner la cámara así Y de repente Hablar de tu experiencia De tu día Se ve todo tu cuerpo Se ve tu casa Se ve tu espacio O sea Es como que ya Es un peo Más como de De que tú Tienes que estar pendiente O la gente que hace contenido Sea quien sea No estamos de influencer Estamos de todo el mundo Que es verdadero peo Ya tiene que estar Demasiado hiper consciente De que estás como haciendo show Bueno De que es como un show Que le estás mostrando a alguien Ahorita cuando la gente Se consigue una celebridad Que admira mucho Antes Tú te emocionabas muchísimo Y tipo Tratabas de De expandir Lo más posible El momento Con esa celebridad ¿No? Vamos a decir que tú Marico Conseguiste a No sé A A A Ronaldinho Entonces marico Tú quieres Ver cómo puedes conversar Con Ronaldinho Antes Ahorita Tú lo puedes ver Es literal Tipo Mira Ronaldinho Selfie Y casi que nichado Selfie Y te vas Porque es más importante Que la gente Que te sigue Te vea con Ronaldinho Que tú pasar tiempo Con Ronaldinho Que me parece La vaina más ridícula Eso ya es un fenómeno Que tiene Ponte tú Desde Facebook Desde Facebook Pero hay algo Que a mí me llama la atención Y es como cambió El hecho de grabar En los conciertos Antes la gente Estaba en contra de eso Marico Ahorita la gente Graba el concierto completo Y eso me pone tan nervioso Pero yo lo tripeo Porque en verdad Si yo O sea creo que Era yo luchando Contra la naturaleza De que hay veces Que yo pongo un concierto En YouTube Y lo veo todo Es que no son pichaches Marico No ya no es pichache Ya no están pichaches Estaba a decir una vaina Hay gente que agarra Hay gente que es tan obsesiva Por lo menos con John Mayer Lo hacen Que dicen John Mayer full show Y entonces agarran Multicámara Multicámara weón Y entonces agarran El audio El que haya sonado mejor Y se lo pegan Ese track de audio A varias cámaras Y en verdad Tú dices Marico Esto parece como Sabe esos divididos Conciertos de antes De hecho eso lo hizo Vistiboy Con un concierto de verdad Arrechísimo Otro peo Pero es real O sea Es la evolución Yo creo que Ya desde el punto de vista Del consumidor Ya sabes que ese video Probablemente lo vaya a ver alguien O sea probablemente Alguien va a ver tu video Si lo subes Yo a veces pensaba En por ejemplo En Semperdichos Vamos a hablar de Semperdichos Que es lo único Que podemos hablar Como artistas Por cierto el documental Franklin Birwin Hice un gran trabajo ahí Arrechísima la actuación Como el Koemanés Que habla de Koemanés Haciendo el papel De que hace Franklin Birwin Simón Pero tú eres terrorista Lo pudieses hacer Lo pudieses hacer Firma aquí Firma aquí Yo pensaba Como que Marico Nosotros pedimos Que no graben Y tenemos una regla Estricta De no graben Porque queremos Guardar el secreto Para el siguiente show Pero En la música Yo soy de los que Se spoilea El setlist Por ejemplo Yo antes De ir a un concierto Setlist.fm Pongo al artista Y veo Digo ok Ya yo sé más o menos Cómo está distribuida La lista Y te ayuda Y te ayuda a emocionarte Y me ayuda Emocioname Eso es una enfermedad Marico Yo estoy contigo ahí Eso es una enfermedad De hecho Eso mismo existe Marico Tanto no esta canción Significa que ya vine por ahí Esa Marico Eso es un aina enfermo Eso es Adelantármele A la emoción Y no dejarme sorprender Por un aina Que está cuadrando El artista Que tiene días Trabajando en eso ¿Sabes? Como que me parece Es que la cultura Del spoiler Volvió a mierda El internet también No solamente con eso Sino que por ejemplo Pasa mucho con Y creo que también Es uno de los elementos Por los que por ejemplo Marvel está muerto ahorita Que es que también Ya no te sorprende Absolutamente nada Estamos Como que nos sorprende Un poquito Por primera vez algo Y ya se vuelve la norma Y ya no nos sorprende Más nunca ¿Sabes que ya no hay Internet? Jueguito Flash Murió el Flash Es que Flash murió Pero unos jueguitos así Ah bueno Cuando iba a contar Mi primera experiencia De internet Lo primero que Una de las primeras Genes que yo hice Fue abrirme Mi correo Hotmail Luego LatinChat Chatear en LatinChat Marico Arrechísimo Un clásico Meterse en En el chat De Bolivia De gays Y cambiarte el nombre De tu amigo Y poner su número De teléfono Es un clásico De mi colegio Marico Agregame por favor Y miniclip Marico Minas en LatinChat Me acuerdo perfecto De esto Miren que específico Una vez en LatinChat Me metí en un En un chat así Sexoso De esos adolescentes De uno Carajito Y era Una chamba Me dijo Yo soy lesbiana Y yo Mierda Y me dijo Una vez me metieron En el McDonald's De la castellana En el baño Una chamba Nos empezamos a besar Y sacó un sobrecito De salsa de tomate Y me lo echó En la totona Y se la envió Y me parece Cuento más arrecho Que me han contado En mi vida Y todavía Lo recuerdo Con demasiado Y yo carajito Si que si no sé Ni qué hace Con esa información Es que eso era un clásico Era meterse en lesbianas Y hacerse pasar Por una mujer Y hablar Yo creo que internet Marico Eso se hacía Eso es la verdad Y eso nunca Eso era burda Pero no No creepy Porque éramos carajitos Bueno Unas pajas Le habré sacado La tinchada alguna vez Sí Pero Bajo tu seudónimo De Marienela Marienela García Marienela García Y seguro el otro Era un tipo también Haciéndose pasar Qué buena Es que los dos Eran tipos Uy qué rico Eran ustedes dos Claro Eran ustedes Se la vieron En la totona Con ese de tomate Qué buena Yo creo que Internera Es un espacio público Y eso es lo que cambió En verdad Era un espacio público Y ahora es un espacio Netamente privado En donde hay como parcelas De Antes por ejemplo Internet era cool Porque las celebridades No tenían presencia Marico Es una realidad Ahora las celebridades ¿Sabes cuándo? Cuando fue la foto De Ellen DeGeneres Hace poco cumplió 10 años Eso fue como Una de las señales Lo dice el artículo Del New Yorker Que fue una de las señales En donde fue como que Ah mira Esta gente que es famosa En medios tradicionales También es famosa en redes O sea Están empezando como A meterse en ese peo Con el lenguaje digital Del momento Que es como que un selfie Ajá Ellos también lo hacen Y fue como que El primer momento En donde empezaron A tener más notoriedad Las celebridades Que de cierta forma Es medio ladilla En verdad Bueno Lo hemos dicho mil veces Rompe el misticismo General Bueno Yo tengo una experiencia Que yo les conté Que O creo que no se los conté Pero bueno Lo voy a lanzar acá Es de esas vainas Que a veces digo Como que marico Será que lo cuento Pero entonces voy a quedar Como Como Ay que este marico Que sensible Que llorón Pero pega mucho Con el tema Cuando yo abrí Chop Chop En Venezuela Esto pasó Hace A principios de febrero Eh Nada Fueron Casi dos mil personas Al Zambil Colapsado el Zambil Toda la parte De la zona gourmet Fue una vaina Demasiada recha Yo mostré el video Pero ahí Estaban Varios amigos Uno de ellos Que no voy a decir su nombre Para que no No quede O sea Para que no La gente no mal No malinterprete Y no sé Vayan a pensar Que me hizo una vaina mala O lo que sea Es Aniel Daldamis Grabó Un video De ese día Y lo subió A todos lados O sea Él Como curador De contenido Publicó este video En todos lados Ok Obviamente Sin Sin mala intención Ni nada Nada malo Feliz Feliz Y todo esto Generó Una vaina Muy loca Que es que Había demasiada gente Sorprendida Por la cantidad de gente Que logré convocar Pero había mucha gente Que decidió atacarme De gratis Mucha gente que Claro Eso es una lavadora Este bicho es enchufado ¿Quién es ese pedazo De mamagüeo? ¿Qué bolas este bicho? ¿Qué bolas como la gente Le jala bola a un bicho Que nadie sabe quién es? O la gente que sabía quién era Pero que no le gusta escuela De nada Que si Marico La gente si es asquerosa Jalándole bolas a ese bicho No sé qué O sea Una cantidad de odio Que yo decía Marico ¿Qué bolas que? Yo no hice absolutamente Nada malo Y me está cayendo Estoy cayendo en un radar Pues medio Medio chimbo ¿No? En el radar de gente Que no consume Lo que yo hago Una cuenta de farándula Comentó este video Y decía Claro Yo sé qué pasó ahí Ese carajo Le pagó 20 dólares A cada una De las personas De las 2.000 personas Que estaban en el Zambil Para que gritaran Y aplaudieran Y estuvieran ahí Apoyando Que abrió un restaurante Qué locuro A todas estas Yo lo que estoy pensando Es Marico Este pana que subió el video No tiene ni idea De que todo el contenido Que está intentando hacer con esto Porque además lo hizo Y lo seguía subiendo Y le sacaba jugo Sí, sí Y lo exprimía Y ahora que sí Marico Yo ahí en el hotel Deprimido Porque veo toda esta vaina Esta vaina me volvió mierda Honestamente Sí, afecta Claro que afecta Me afectó muchísimo Tipo Este marico Haciendo contenido 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 Con la vaina Y no se daba cuenta Que me estaba Afectando muchísimo Que lo que estaba haciendo Me estaba haciendo mucho daño O sea, la verdad es que Marico Yo me despertaba Y tenía Miles de menciones Y miles de Personas Mencionándome En Twitter En Instagram Tipo Que se estaban creyendo La vaina O sea, se estaban creyendo El comentario Que este carajo Estaba potenciando Sin creer Porque lo estaba potenciando Porque le dio risa Porque él es curador De contenido Que da risa Y que Cosas curiosidades ¿No? Si supiera que eran 5 O eran 20 Es que la gente sí es bruta Exacto Y no más pagaba 20 dólares por 2 mil Marico Estamos hablando De 40 mil dólares En eso ¿Cómo? Marico Yo me la fueron 2 40 mil dólares Suena Es puro de plata Marico Este Y Y marico Lo que me llama la atención De todo esto Es que obviamente Esta persona no tiene Mala intención Pero Pero me metió En 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 la En la En la En la En la En la peor cloaca O sea, la gente Marico Ustedes no tienen ni idea De De cómo fue mi semana Estando en Venezuela Por culpa de esto O sea, fue Bien Bien oscuro Y fue bien ladilla Tipo Yo me preguntaba Marico Qué abuelas que Para mí tuvo que haber sido Demasiado un momento feliz Por estar abriendo este pedo Y está haciendo que si El peor infierno Porque me tienen acribillado Un poco de gente Que no me conoce Producto de que Un pana Que quiero mucho Lo que hizo fue potenciar Todas las vainas Que se desprendieron De De este video Entonces ahí fue Cuando saqué la conclusión De que De pana Uno no le puede Ya uno no le habla A sus followers No Ya uno no le habla A sus followers Uno le habla Marico Al vacío Al vacío O sea Y es un Es un interruptor De resentimiento Bien arrecho Porque No importa Quién sea quién O Y además lo ves Es que es muy raro Explicar Porque Hay la gente Que no hace vainas Que no se dedica a esto No le gusta Que te vaya bien Y se lo maltritean Mucho Mucho Y es muy triste Porque la idea sería Tipo Marico Tú lo que estás haciendo Abriendo un restaurante Pero yo creo que Más allá de eso No es O sea El tema no es Del que de repente Te conoce Y no te tripea Lo que haces Es que es el tema De la gente Que se mete Porque se metió O sea No es Es como la segunda capa O sea Es decir Hay una Hay una Hay una Digamos que hay cierto Estándar Cierto lugar Donde uno está ¿No? Y de repente Nosotros cuatro O escuela de nada Como proyecto Como consorcio Hay gente que le gusta Hay gente que no le gusta Hay gente que lo odia Hay gente que lo ama Con locura Sí Que los creemos ustedes Por cierto Gracias Y hay gente que en verdad No tiene ni idea De quién era Leo Y ahí es donde él cayó Es como el Como el segundo círculo Del infierno para abajo ¿Me entiendes? Sí, pero tú no puedes Ser un cabajo Era un real Eso es lo llamativo Porque con lo otro Hemos lidiado muchas veces Pero lo llamativo En ese caso Que yo lo estaba leyendo En verdad Era como que Marico Pero si esta Esto es una foto De una virgen Tiene una foto De una virgen Y te ama licenciada Este no sé qué mierda Gladys No, otro Gladys Gladys Licenciada Marico Lo que tú quieras Y de repente Era como que Pero yo no lo conozco Pero seguro es así Porque esos malditos Son así No sé qué Es como ¿En qué momento hubo? ¿En qué momento hubo? Yo creo que Sé cuál fue el momento Pero hubo ese cambio De Ya no es un espacio público En verdad Ya es un espacio Donde hay parcelas Y si tú trasciendes Esa parcela Cada vez Marico En lo peor Pero provocar un linchamiento digital Te trae demasiada atención Entonces hay gente Que se lo tripea Tipo dice Marico Nacho es un becerro Entonces salen Evidentemente Marico Una cuerda de becerros Atrás Diciendo ¿Entiendes? Es como que Hay todo un eco Y eso Les trae a los bichos Como una Como Marico Estoy pegando en Twitter O estoy pegando en Instagram O Como tú dices Como basar su personalidad En las cosas que no le gustan Es que Marico Eso es lo triste Que su identidad Es odiar cosas Claro En vez de que En vez del revés Yo estoy demasiado de acuerdo Pero ese personaje Lo conozco El personaje que no conocía Hasta esto O que más o menos No tengo delineado Porque no conozco a nadie Así en la vida real Yo conozco haters En la vida real Sí, obvio Conozco gente De varios tipos En la vida real Pero no conozco Yo no tengo una tía Y no nos vamos a cada paja Que no hemos sido eso Eso que está diciendo Es burda interesante Yo no tengo una tía Que yo sepa Que ella tiene una foto De la virgen del valle O de la virgen de Gualupe O de la virgen que quieran Que de repente Yo ve las sus tweets Y está diciendo Marico Cualquier demencia Yo tampoco tengo No conozco Por ejemplo Yo creo que Yo sí creo esto Hay laboratorios Que se dedican A hacer estas vainas Con bots Hay laboratorios Que se dedican A ver cómo manipular La información Cómo de repente Buscar keywords Y meterse que si De repente Un partido político Contrata un laboratorio O un grupo Con ciertos intereses Contrata un laboratorio De estos Para hablar para los venezolanos Para crear conflictos Entre chilenos y venezolanos Por decir un ejemplo Muy puntual Para ver a quién Que es bastante obvio Con Bukele Para ver con quién Benefician con el pedo De Trump ¿Sabes? Como que Y eso a lo mejor Hasta funciona Para este tipo de vainas Quizá fue la competencia De Chop Chop Pagaron ahí O sea yo sé Yo sé que esto Es una vaina muy orgánica El odio fue orgánico Es lo que quiero decir Chop Chop No tiene competencia Porque Porque Marico De verdad Fue un baño De juicio Y de crueldad Que Inesperado O sea Era como Pero que Tal cual Porque marico Tienes una virgen En tu foto de perfil Marico Tienes que poner el diablo Mínimo O sea Yo lo que decía Que esta gente Esta gente Tiene Que pasa En su vida personal O sea Que Es que Hay unos huecos Tan Chimbos De De intentar entender Dónde estamos Que no No sé No 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 tuve una respuesta O sea Fue como que Marico De pana Esto para mí murió De hecho Cerré mi twitter Para que sepan Yo no tengo twitter No sé si lo vuelvo a abrir En algún momento Pero ahorita Estoy como Dije Marico Ya esto es una Esto es una real cloaca O sea No Si lo abres Me desbloquea Vamos a ver Hay que Hay que O sea Para mí Ya Prefiero quedar como un llorón Que de verdad Es lo que soy Es como que Marico Pero es que también existe Este argumento del hater Hay que seguir calándome eso Y tengo como dos semanas Sin twitter Y es como que Marico Que bolas que uno Inconscientemente E involuntariamente Te Marico Si Te curas Y te vuelves adicto Si sientes Sí marico O sea Yo si me siento mucho Mucho más tranquilo Yo pasé unas semanas feas Marico Es que marico No es caer en un hater Que dice Estos son unos homofóbicos No es eso marico Es caer en otra paila Mucho más maldita Marico Es gente que quiere Te 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 lanza lo peor Y te hiere de verdad O sea Y ellos no lo saben Busca hacerlo Sí Ellos no lo saben Esa gente que comentó una vaina Y se fue para su casa Marico A dormir O sea Que se yo No Pero es que A mí no me parece eso de llorón Porque Existe esta Esta Este escudo Que tienen estos carajos Estas personalidades Que son de verdad tristes Porque además en la vida real No son así Que eso es lo otro O sea Yo he visto Yo he tenido enfrente Personas Que de repente He visto un tweet Insultándome Y marico En persona Son unos cachorros Yo lo que pienso Es Y eso es triste Porque es como que marico No tienes que tuitear el odio Y no O dime el odio enfrente Para conversar Yo digo Digo llorón Porque Sí marico Yo que soy un nulo Imagínate una persona Marico Una celebridad Que vive eso Todos los días De su vida Todo el año El desgaste de Justin Bieber En verdad Que tú uno ve en físico O sea un bicho como Bad Bunny Que marico Que ha recibido odio duro De verdad En los últimos años En el último año y medio A pesar de que sigue siendo Que sigue siendo Del lado más grande Marico O sea Eso es para matarse Bueno hizo todo un disco de eso Yo creo que el ejercicio ahí Arrecho y quejándose De esa mierda El ejercicio ahí es Porque de nuevo Estoy repetitivo Pero es que sí quiero Que la gente sepa Que Que hay una diferencia clara Entre quién tiene idea De quién eres Y quién simplemente no sabe Nada de tu vida Y te odia y ya O sea Para mí es clara la diferencia De Bad Bunny Tendrás haters Porque lo asocian Que ese personaje Si lo conocemos Un cincuentón Y que de regreso No es música ¿Me entiendes? No pero también tienes hate De todo tipo Claro pero es difícil Que haya este tipo De particularidades En las que marico No tienes ni puta idea De quién es la persona Pero este escudo Hay un escudo Que a mí me da rechera Que me parece Que es demasiado patético Y una excusa muy fácil Para ser un hijo de puta En internet Que es y que Bueno pero ese es El precio de la fama Dice la gente ¿No? Tipo tú tienes que Eso viene Tú tienes que calártelo Y es como que marico En verdad A mí me da mucha tristeza Porque yo he conocido Tanta gente Que en mi cara Y esto lo aprecio burda Porque me parece Una cosa cool Pero en mi propia cara Me han dicho Yo juraba Que tú eras Un mamagüevo Y dije ¿Por qué? O sea ¿Qué te hace pensar eso? ¿Por qué te genero Arrechera Sin que me conozcas? Por otro ejemplo El ejemplo mío Pero nos pasa a todos En general Pero yo digo ¿Por qué? No es que tú tienes Eso tú te lo tienes que calar Porque Entre 14 comillas Eres famosa Es como que ¿Por qué yo me tengo que calar eso? Me dices En la calle Nos caemos a coñazo Pero definitivamente Hay que tener piel más gruesa No Es que estás obligado Yo siento que hay que tener piel más gruesa también Pero Estás obligado Pero O sea Yo no la tengo En este momento yo no la tengo Y ya perdí O sea Tal cual Pero hay veces Que uno está más equipado Que otros días Para recibir eso Puede ser Hay días donde estás Donde puedes aguantar la pela Tú ganaste y yo perdí Pero los 20 dólares No te los di No te los di Ni te los devolví Pero lo que Pero lo que sí puede pasar Es que uno Hay días donde uno se amanece Coño Más equipado que otros Para aguantar esa pela Y uno inconscientemente También lo busca Porque se vuelve una adicción A veces Ya yo perdí La costumbre Que Marico Cuando empezamos a escualar Yo peleaba todo el día en internet Esto era Que se salió de mi De mi De mi O sea De control Y de De yo meterme a buscar Era como que Me llegaba por todos lados Y me llegaba tipo Panas Me lo mandaban cagados a la risa Porque no saben Porque no saben Que uno está ahí sufriendo Por eso Pero Pero marico Yo recibí un baño De Mis amigos también O sea Tipo Marico Mira Qué risa esto Y era que sí Marico No me mandes esto Porfa Qué ladilla O sea Me estás destruyendo No es fino No es fino Me estás destruyendo Pero Sabes que bueno Para cambiar un poquito ya La 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 Esa parte del Del tema Para cambiar el tema Leonardo DiCaprio Salió como otra vez Me Sabes que Que red social Es burda Es sana Y lo opuesto a todo esto Pinterest Pinterest es lo mejor Pinterest Marico Por ahí leí Un Una página Que se llama Trulist.com Que es como una especie de BuzzFeed Pero de Estadísticas A través de listas De marcas Ok Y Pinterest Marico Es que sí Una de las Top 10 Marcas más relevantes De Estados Unidos Y yo no sabía eso Yo pensé que era O sea Era una vaina Bien arrecha Tan alto Pero Está en el top Y Tiene que ver con que Es una red social Donde tú no tienes Ningún tipo de interacción Donde todo es como Muy paz No comentas No comentas Ese crochet es una mierda Creo que ahora tiene como unas vainas por ahí Para comentar Pero La vaina es como Marico Es Es demasiado paz Ese blue jean que guardaste De ese modelo Para que lo compres en el futuro Que es para jugo Claro Es una mierda En Pinterest No, no estoy en Pinterest Pero Pudiese estar ¿Sí? No lo uso mucho Busco por ejemplo referencias para posters Outfits Yo últimamente estoy salín ¿Qué es salín? Salín es salir Salidín Salidín Ah, mundo real Mundo real Mundo real, papá Para las IRL El mundo real El mundo real Ya está Hay que retomar eso Y si ustedes también tienen 19, 18 años Hagan el cálculo Tipo en una hoja y un papel De cuántas horas pasan a internet Y cuántas horas pasan afuera Yo vi una entrevista que fue rara Es un bicho que compara Como en 1983 Tú le preguntabas a alguien En cuántas personas confiabas a tu alrededor Y te decían 5 Y lo preguntabas Lo preguntó nuevamente Como en el 2015 Y todo el mundo le decía No, en nadie Claro En nadie O sea, el aislamiento social y la soledad Es una vaina real Como consecuencia de las redes sociales Cuando la gente de repente que si Voy a contar mi experiencia con mi exnovio Abro hilo Ah, eso está ahorita de moda ¿Qué es eso? Sí, no Eso es el psicópata Eso es el psicópata O sea, en verdad Yo te voy a decir una vaina Eres un psicópata No sé si es que estoy viejo No, no, no No sé si es que tengo dos dedos de frente Así O más Pero en verdad es como que Marico, ¿qué les pasa? O sea, provoca una cachetada A la gente que hace esa vaina ¿Para qué? ¿Para qué quiero saber eso? Una cachetada burrera Es que Marico Así Marico, tienes que intentar Darte un lepe en todo el episodio Así sea el silencio Pero en verdad Pero en verdad Marico No ventilen sus mierdas ¿Qué es eso? O sea, todo lo que tú Yo creo que mira Ahorita estás pasando una vaina Porque la exposición es lo que Es lo que te hace sentir Claro, pero recuerden Que existen dos cosas La huella digital Eso es importante, ¿no? Donde pisa una burra No borra la huella una perra Hay gente que Marico Marico, guarda eso Porque ahorita tengo Un comentario sobre eso Y dos Es como Marico Hay gente que está a tu alrededor Que no es que te va a juzgar Ni nada Pero tú tienes que saber Que hay cosas Que no tienen que saber La gente que te rodea Es más, perdón que te interrumpa ¿Sabes qué es importante? Para compartir el leo día real Que te veas con tus amigos Por eso este episodio Es patrocinado por Yumi Porque ¿Qué vas a hacer? Vas a agarrar un ride En este momento Vas a ir a reunir a tus amigos Y te vas a sentar con ellos Y vas a utilizar el código EDN ¿Por qué? Porque tiene un descuento Y es lo máximo Entonces te sale más ahorrato Ir a la calle Conseguirte con tus amigos Y reunirte Tienes 30% de descuento Y si vas a la universidad Tienes 10% Imagínate tú Para que estudies Para que vayas para clases Ya sabes Yumi Te quiero Es así Es así Es así Pero no, volviendo al tema En verdad este Me parece, coño Que hay una modita ahí Como medio lamentable En TikTok, por ejemplo En la misma Twitter Que en verdad es bastante O sea, TikTok es mucho más prominente Ese tipo de vainas De repente una se va contando Cómo es su vida Saliendo con un carajo Y después como que en verdad Creo que es como querer De nuevo Hacer un performance de tu vida Cuando tu vida es tu vida, marico Tu vida privada Y por vida privada Y por qué hay gente Que no merece un performance Tampoco ¿Será que sí? Los cuatro estamos de acuerdo Con eso Pero no sé si tú Estás de acuerdo Con eso mismo también A veces tú tienes Unas opiniones también Como medio Quieres hacer un story time Y no haces nada Estoy de acuerdo Claro, claro Yo ni uso TikTok ya Bueno, no sé ¿Por qué? Te digo esto Porque tú nos has dicho A nosotros, marico Ustedes son unos llorones Y puede ser Y puede ser que estés En contra de esto ¿Qué opinas? No, yo odio Esos hilos Esas mierdas Marico, no es soportable Bueno, el punto de ese Es que, marico Con el tema de, por ejemplo La huella digital Yo tengo una teoría Que es medio fantasiosa Y probablemente Sea una proyección De lo que realmente quiero Que pase en el mundo Pero lo voy a contar Para decir Si les parece una locura Yo creo Que en un futuro No sé si dentro De 5 años 15 o 50 años Todas las bóvedas De internet Van a ser abiertas Y todo lo que tú Consumiste Desde que tienes Tuviste un primer Uso de internet Va a quedar expuesto O sea, va a haber Un momento, marico En el que Según esta teoría Estúpida Que es pura fantasía En el que Cualquier cosa Que tú hayas hecho En internet, marico Va a quedar expuesta O sea Toda Toda la Todas tus búsquedas Todas tus Todas tus conversaciones Privadas Todas tus transacciones Todos los perfiles Que has creado Con otro nombre Los que has visitado Todo lo que has visitado Absolutamente todo Y yo siento Que es el Va a ser el momento En la historia En el que En el que la internet No sé Nos va a dar una lección De justamente Marico Hay una huella digital Es el fin del mundo Prácticamente Marico Yo creo Que eso puede pasar O sea Suicidios O sea Tú no crees Que tú Desde el 99 2000 Que comenzaste a usar internet Que más o menos Tienes como mi edad Puede ser, ¿no? Sí, sí Ok Es que te vi como una risita ahí Es que estoy pensando Todo lo que me he metido Y bueno Marico Marico Imagínate Todo tu Tu historial Y toda tu conducta Durante años Eso existe Eso existe en algún lugar Del mundo Ahora te va a esta ¿Qué pasa? ¿Qué es lo más seguro Que ocurriría si Tomando en cuenta Este escenario catastrófico Mi apuesta sería Que todo el mundo Se va a nivelar Porque todos somos Todos tenemos Unos buscados O sea Todo el mundo Ha visto vainas raras No, pero Yo estoy seguro De que hay unos más locos Que otros Sí, bueno Eso sí Ilegales Y la gente va a ir Por las celebridades primero Tipo Vamos a ver Cómo fue la vida Internet de Brad Pitt En los últimos 25 años De Bad Bunny Que Brad Pitt Matió 25 mil veces En homedipo.com Marico Qué buena es que Brad Pitt Todos los días Comía Subway Ajá Porque todos los días Pedía, marico En Uber Eats Subway Nada es secreto Internet Nada es secreto Nada es secreto Marico Ahí va Por eso es que es grave ¿Sabes qué es más grave? Lo están viendo en estos días No me acuerdo qué plataforma es Pero Te cobran por borrar tu icono Es decir No era iCloud precisamente Era otra Pero era como un tipo Que tenía como unos archivos En una nube Y él dijo Ya quiero borrar esos archivos Y esta plataforma le dijo Son 300 dólares O sea Básicamente te secuestran Tu propia data Y eso puede pasar Apple le puede picar el culo Y empezar a hacer eso Ah, tú quieres borrar iCloud Bueno, eso cuesta tanto Bueno, por eso está de moda Ahorita el pedo También del hackeo Marico ¿A usted no les ha pasado Últimamente que casi Todas las plataformas Les mando un mensaje Diciendo tipo Mira, tu contraseña Fue Fue soltada En un bridge Que hubo De hackeo De no sé qué Te recomendamos Cambiarla En Patreon Pasó eso Creo que nos ha pasado En todas Hubo una vaina Que se Por ahí Que se filtraron Unas contraseñas Y entonces Cámbiala rápido Porfa Pero Marico Yo sí siento que De verdad O sea Toda esa Esa conducta Está sepultada En algún lugar Del mundo En algún Disco duro De De Sí, no sé Bueno, tan es así Que por eso es que Es predecible Lo que tú vas a consumir En el futuro Porque tienen toda esa data La utilizan para Saber cómo te comportas ¿Cuál es la plataforma Que ustedes más Han utilizado A lo largo de la vida? Verga, yo creo que Instagram Yo creo que Instagram Yo creo que Instagram Instagram Bueno, Instagram Son 12 años Pero ustedes Pero de más Ustedes tienen Gmail Desde más tiempo Ah, sí Gmail, sí Bueno, Marico Gmail Gmail Que es Google Marico Esa gente O sea Esa gente tiene Toda la información De todos De todo el mundo O sea De todos Información Que tú ni siquiera Recuerdas Que 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 expusiste O sea Expusiste Sí, sí Marico Y yo siento que eso O sea No sé Puede ser Así Un apocalipsis De la De De internet Y que pudiese ocurrir Sin problema O sea Tú dices que por ejemplo Yo colecciono zapatos ¿No? Y Google tiene Mis correos De shipping Tipo Su pedido ha sido enviado O Confirmation Confirmation Palabras que se repiten Marico Yo a veces pongo Order confirmation Yo a veces pongo Este Sí, shipping Y sale No sé qué Y veo Y digo Coño Qué boludo Entonces de repente Google dice Yo no quiero que Este hijo puta Compre más zapatos Porque ahora lo nuevo Es hacer que él se arreche Entonces le voy a mandar Artículos de por qué es mejor Andar descalzo Que es mejor O sea Que es mejor O sea Digo Es como que Esas se prestan a manipulaciones Tan pendejas como esas Pero otras muchísimas más Claro Así es Es escalable Por eso yo digo En verdad Si uno saca la cuenta De cuántas horas pasas En actividades Que te Porque no Evidentemente no todo internet es malo Ni estar todos los días En las redes Y estás haciendo vainas de estudio Estás haciendo cosas de cool Más bien Todo lo contrario Pero digo Hay veces que por ejemplo Miren Miren esta idea Esto es una vaina que yo viví He vivido en carne propia Antes Internet era el escape Sí Antes internet Era el tiempo libre Ahora la gente se escapa Yendo al parque Antes internet Era mejor Pero de un tiempo para acá Como pasas todo el maldito día ahí El tiempo libre Ya es otra cosa Por ejemplo yo Ahorita que agarré el Playstation ¿Verdad? Por cierto Soy super cadete Es el Divers 2 Felicidades Es el premio que te dan Cuando ya pasaste más de 10 minutos jugando Claro Este Que lo bajo o lo subo Y Call of Duty Que te lanzaste 28 Sí Te lanzaste ahí Hay un tipo así Te mandaste para Doom Pero lo que voy es que Ya yo he descubierto Por ejemplo Que ya mi tiempo libre No es internet Mi tiempo libre No es estar en TikTok Viendo videos Ese no es mi tiempo libre No Quizá porque también me dedico a esto Pero Estoy seguro que alguien que es contador Que pasa tiempo en su oficina ¿Qué pasó tiempo libre? A cada rato marico Estás así Y el tiempo libre En verdad Ya no es un bloque Sino que es como que Internet ya no es un bloque En tu vida En tu día Sino que es como que Pequeños momentos A lo largo del día ¿Me entiendes? Claro Entonces el tiempo libre Yo por ejemplo Usualmente nosotros nunca terminamos Los episodios con una recomendación Pero mi vida ahorita se gira en torno a Estoy en internet en ciertos momentos Pero cuando necesito tiempo libre Es fuera de internet Yo descubrí que necesitaba Fuera de internet Pero puede ser Armar un hobby Puede ser como una película Puede ser Ayer vi Pretty Woman Que buena Pretty Woman Por cierto Pero no la intenté replicar Pegué mil dólares Este Este es el chiste Claro Leyendo los chistes de Letterboxd En voz alta Pero este Coño de repente videojuegos Sí que se hace una pantalla Bueno sí Pero hay gente que de repente Trota Hay gente que de repente Va para el parque Hay gente que hace grounding Hay gente que hace ejercicio Hay gente que hace un montón de vainas Y yo siento que la gente De nuestra generación Está bastante inclinada Hacia eso Hacia el marico Déjame Quitarme el neo Déjame sacarme el chupón De la cabeza Porque Está poniéndose de moda ahora Los lentes Bueno por eso Marico Tú no vas para un parque No sé si lo que voy a decir Es muy raro Pero tú no vas para un parque Y te sientas así En un parque Y dices Que vuelas Que esto es demasiado arrecho Sí Y eso no debería ser así O sea es como que ¿Por qué me sorprende tanto Estar marico En un área verde Abierta O sea que Mira un ganso Marico Qué bolas Qué sabroso estar acá O sea ¿Por qué ¿Por qué me siento tan bien Respirando aire normal? Últimamente a mí me gusta Hacer una actividad Que se la recomiendo A la gente aquí La descubrí tarde en mi vida Pero se llama el El Digamos una Una tarde perfecta Se llama ¿no? Ajá Y comienzo un almuerzo Camino Me tomo un café Camino Y termino cenando en un lugar Café solo Lo mejor Y termino marico Terminé nueve horas fuera de mi casa Nueve horas fuera Y llegas cansado Estoy hablando de un domingo Evidentemente No es una nena que no hacen En la día de semana Pero estoy hablando de un sábado Un sábado perfecto De eso Marico Y llegaste mamado para tu casa Y viste vida Viste gente Una tarde diferente En este día hablé con una gringa ¿Qué es una tarde diferente Con la escuela de nada? ¿Dónde hicimos eso? Una tarde diferente Una tarde diferente Cristina 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 Que vas a escase Marico la mataron La mataron ¿Te acuerdas cuando se morían los personajes? Es que no bueno Hablé con una gringa Hablé con una gringa Estos días Estaba rica No Pero tipo No, no, no Yo no uso Las sainas de perdedor Pero con Yo no uso Pero no Estaba metido En 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 la fiesta Estaba en una de perreo En una gran fiesta Tengo que felicitarte Gracias, gracias Y se sentaron ahí Unas personas al lado ¿No? The English lady The woman The English lady The English lady Where are you from? Como que había otro grupo Hablaba inglés Entonces era inglesa Exacto Todo lo que habla de inglés Era inglesa Este Oh, where are you from? No, I'm from here Oh, yeah Well, original from Venezuela Oh, my God ¿Tú hiciste todo esto? Y además Y además acento como Llanero Y tal How are you? Y tal No, pero O sea, era como una vaina normal Pero aquí en México La gente Los gringos suelen hacer sainas No es lo único Son salidos Son habladorcitos Los que viajan Bueno, en Estados Unidos La gente se mata Porque está sola Pero aquí Les encanta Les encanta decirte algo Les encanta Oh, I really like your socks Oh, thank you Claro ¿Qué pasó? Me dijeron por ahí Me encanta cada vez que Daniel Se ponía medias en el documental Claro Hubo una intención Hubo una intención Siempre medias Claro Mira, vale No invito más a esta gente para mi casa Ya para terminar el episodio Ya no invito más a esta gente para mi casa ¿A quién? ¿Qué hicieron? No sé quién fue Pero yo tengo unos Este Yo tengo unos vasos como cortos de whisky pues Mearon en los vasos No, no, no Pero yo tengo unos muñequitos Que identifican cada vaso Que son los muñequitos de YMCA Sí Hay un policía Hay un bombero Hay un Yo vi una foto de alguien con el vaso Y estaban todos Ajá Bueno, alguien agarró Y empezaron a poner Por toda mi casa Los muñequitos así en lugares locos Perdidos Qué genio, güey Y encontré uno en una lámpara Encontré otro como guindadito Así como de un tope del baño Pero cómo sabes que no fue Me falta uno, güey Marica, eso fue eso Exacto Estoy histórico Te volteaste Los higuaíes No, dale Ahora no encuentro uno Ya recho Yo me fui temprano Capacito de dar cuenta Que eres homofóbico Ah, déjalo Y dijeron Vamos a huir de aquí Se montaron una lámpara uno Vámonos, vámonos Tú te pones una camisa negra Con un esqueleto aquí Eres medio el vecino, ¿viste? El vecino de Andy Sí, medio sí No, pero bueno Mira, hay una vaina que Marico, que no sé si También es un pensamiento raro Pero Lo quiero compartir Que ¿Qué pasa si una persona En este momento Que tiene 18, 17 años Mamá adolescente Y dentro de qué? De 15 años Su hija va a tener 15 años En el 2039 En el 2039 Esta persona No va a tener Cómo aprender Skills sociales Ya eso Va a morir Va a morir, ¿verdad? O sea Producto, consecuencia De todo esto O sea Hay alguien Hay alguien Que esté creciendo Y tiene la posibilidad De aprender Tipo No sé O sea Es que no sé Ni siquiera Cómo explicarlo Es que también creo Que va a dar la vuelta Eventualmente Yo sí siento Que va a dar la vuelta Y la gente va a empezar A rechazar O sea ¿Cómo hace una persona De 15 años Dentro En los próximos 10 años De 15 años Tipo Para entender Cómo no estar de acuerdo Con alguien Cómo Tratar a una persona Que esté triste La crianza de su casa Depende de su papá Claro, pero la crianza De su casa Es de una persona De una mamá adolescente De hoy Que no está entendiendo No está viviendo eso Verga, no sé O sea, tú dices ya La generación que viene Después de la alfa Exactamente Es una muy buena pregunta No estaremos vivos para verlo Que es eso Claro que sí En los 2040 No hemos estado vivos Bueno, ya saben No vengan el lunes ¡Mierda! ¡Nos va a matar! Para pensar Hay uno de los primeros chistes Que yo vi en mi vida Uno de los primeritos Después de Columbine Que fue esa tragedia Allá en Estados Unidos Un bicho hizo un chiste De los Estos carajos Que hacen eso Para que no nos desmoneticen Y dijo que él llegaba Creo que es Carlos Mencía El del chiste Y él decía Siempre que yo llegaba al colegio Al más raro Yo le daba caramelo Por si acaso Porque llegara el día Y hacía el acting De plomear a los demás Y ya Tú no Tú me das caramelo Marico Esaína me volvía mierda De risa Bueno marico Yo sí pienso eso Como que No sé Siento que Ya la gente O sea La gente no va a tener como O sea Dentro de 10 años Nadie se va a preguntar Tipo marico ¿Será que lo que Lo que voy a decir Va a volver mierda Esta persona? O sea Ya no van a haber abuelos sabios O sea Ni papás chéveres así Nosotros somos los abuelos sabios O capaz pensar Y tipo Alguien que piense Tipo marico Este bicho lanzó este tweet Que no me gustó Yo marico Yo leo tweets Que no me gustan Y que me dan a rechera Y que me ponen de mal humor Pero digo Pero digo A veces digo como que O sea La gente podrá decir Seguro lo tuiteó Como en un mal día Sabes Tuvo un mal momento O no se supo explicar Marico La cantidad de vainas Que uno no sabe Explicar en persona Imagínate Escribiéndolo Yo creo que están Están intentando Por todos los modos Que uno Se vuelva loco El futuro es Wall-E Ese es el futuro Sí, tal cual O sea Están intentando En verdad Que uno la pierda Y no es una vaina Conspiranoica Es que en verdad Hacia eso vamos Nos quieren arrecho Yo creo que se viene Una ola de Que es eso y que ella Mierda No lo oí No, pero Pero en verdad Piénsame Marico Están tratando De volvernos locos O sea Yo una de las vainas Que pienso En verdad Es como Con la alimentación También nos manipulan Sí, claro No puede ser Que cada cierto tiempo Uno tenga que estar Recordándose Que uno se va a morir Para poder disfrutar De vainas ¿Entiendes ese pedo? Pero tú dices Que nos venden Inmortalidad No, al revés No, como que hay que hacer Todo porque Marico Porque estás todo el día Expuesto a Que si la cagas Que si se arrechan contigo Que si eres un huevón Que si le pagaste a una gente Y uno arrecho por esas vainas Y cada cierto tiempo Te tienes que acordar Yo estoy arrecho Porque un carajo Me insultó en internet Y yo me voy a morir eventualmente Que huevonada Yo ando en esa Ando filosófico Todo el día En estos días Marico Caí en un hueco Burda Raro Y no se las pasé Porque me dio miedo y todo Como un tuit de un bicho Diciendo que trabaja en Google Algo así Diciendo que Algo que yo pensé Que iba a pasar en 10 años Va a pasar en el 2026 ¿Y no dijo qué? No les puedo decir qué es Se van a abrir las bóvedas A internet Pero no Porque el consejo del bicho Fue lo que tienen que hacer Es recopilar Todos sus días Todo lo que puedan Marico Se van a abrir las bóvedas Tomar fotos y vainas Y la gente está diciendo Como que qué La inmortalidad Y el tipo dice Puede ser Pero no Es algo peor Mierda No Daniel García Daniel García Deep face AI Daniel García Esnudo Deep face AI Así todos los Autocomplete Qué bolas Marico O sea Va a pasar demasiado Una vaina así Pero qué decía la gente ¿Cuál era la teoría? Que viene la digitalización Del ser Ya Antes de lo que todos pensábamos Y la gente ponía Un ejemplo rarísimo Que era que Van a hacer un espejo Donde tu reflejo te ve Y con dos minutos de verte Se vuelve alguien Y te dice consejos Y tú hablas contigo mismo Y como que Mira Claro pero consejos repetidos O sea Sigue sin generar Tu personalidad ¿Qué me pongo hoy? El bicho como Que voy a ir a ganar Te puedes poner Esos chores otra vez Y eres tú mismo Pero de nuevo Si eres tú Pero es basado en elecciones Que ya hiciste a través de tu vida Es basado en una conversación En tu memoria Claro Aquí la parte No Porque la parte filosófica Aquí real Es que solo Es como la inteligencia artificial Entre comillas Solo puede aprender Solo replica cosas Que ya tú hiciste Ahora uno tiene patrones Claro Si yo me puse estos zapatos Cien veces Y me puse otros cincuenta veces Esta vaina va a hacer un cálculo Y dirá Hoy le toca usar Los que usó cincuenta veces O hoy le toca usar Los que usó cien veces Pero no es como Que está generando Una identidad nueva Una conciencia nueva Que ese sí sería Un momento de la singularidad Pero es cuestión de tiempo Para que se vuelva una Yo soy La curva de aprendizaje Yo escucho esto Yo digo Yo soy hippie marico Yo le huyo a eso Pero yo creo que soy hippie En verdad Si el futuro es eso O vivir en una playa Comiendo coco Yo voy a preferir Comer coco Fuera de paja Porque eso no es Ni como No está en mí Porque hay veces que Hay veces que la crianza Determina Tu naturaleza Esa no es mi naturaleza marico Yo no me voy a poner un chip en la cabeza No suena cool Yo jamás hoy hice un condón ¿Qué hay en eso? Yo también estoy ahí Marico El chip del huevo El condón es el vino El chip del huevo Para pensar Yo estoy ahí también Y creo que es porque Ya estamos un poco locos Marico Yo estoy infeliz Ahorita Para que sepan Estoy en un momento de infelicidad Importante Y creo que tiene que ver mucho Con las redes No significa que va a dejar de pasar algo Que ustedes crean Pero sí Marico Estoy triste O sea Es raro O sea No sé Yo me estoy He tenido unas semanas duras De internet y de vaina Que he dicho Tipo Marico Salte de aquí un rato Sí No sé Salte de aquí un rato La vida consiste en Se les parte una uña Bueno ¿Qué ha pasado? ¿Por qué es mochor? Pongo tu Maldito espejo ¿Y por qué votaron la casa de los famosos? No, yo te voy a decir una vaina ¿Sabes qué viene? Una ola de renuncia de creadores de contenido Sí Sí, llegaron a cierto estándar de vida ya ¿Cómo se llama? Matt Pat ¿Saben cuál es ese? Que tiene como varios canales como de teorías Teorías de famosos No sé ¿Qué es que lo busqué? Matt Pat Matt Pat Él dijo que iba a dejar ese contenido Y se burlaron de él Porque el bicho que si lloró Y vaina Que si Tom Scott Que era otro que también Matt Pat, sí Bueno, PewDiePie se ha hecho unos buenos pasos para atrás en general Todo esto lo vi en Filipe de Franco Se llama Filipe de Franco Él era de los más grandes al principio El bicho estaba hablando de que puede venir una ola de creadores de contenido De que van a decirle adiós porque ya fue O sea, como que ya Ya se pasaron el juego Sí, ya Que es pasarse el juego Para mucha gente que hace contenido Que yo inclusive lo he escuchado Es una meta económica Es una meta económica Tener tu propia casa Tener a tus papás en otra casa Tener un carro Y esto es porque no pueden más O sea, ellos montaron su video de Goodbye Y la vaina es Tipo, no puedo más O sea, de verdad Me encantaría seguir Y los amo a todos A mi audiencia No sé qué A mi comunidad Pero no puedo más O sea, estoy Eh, eh Eh, mamá Sí, no Estoy vuelto, mierda Goodbye internet Más de un mes Me va a dar tanta rechaza y vuelve Era el de Game Theory Ajá Que tiene varios de Sí, de eso Como de De cine De moda también Ah, bueno Pero aquí subí un video hace dos días Mentiroso ese, vale Ah, que creo que puso fecha O sea, dijo Me voy Y mi última vaina Es creo que Bueno Ustedes den en los comentarios Qué opinan Si estamos en una etapa Chimba internet Si va a dar la vuelta Si se va a poner peor Si se va a poner mejor Mi recomendación Es la que siempre doy Que cuando Cuando estén frente A un tweet Que les dé arrechera O a un post O a una foto O a algo que Se les atraviese Porque Pues porque El algoritmo nos empuja A que nos odiemos Y a que debatamos Y a que sea una aladilla Una cloaca Es que Pienses Porque crees Lo que crees Y Y eso Y eso Te va Te va a hacer pensar Tipo Marico Yo de verdad necesito Opinar sobre esto Que me está haciendo Sentir mal O sea Es como Te va a alejar Un poquito De 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 formar parte Como de toda esa Si Esa super cloaca Que se armó En Por lo menos en Twitter Y que seguramente Pueda Pueda repetirse Que sin TikTok Y toquen grama Nos vemos Y toquen grama Adiós Chao I'm going back To my school Today I'm going back I'm going back I'm going back I'm going back Gracias por ver el video.